Hola Sidney, ¿se ofendida? Mira esto, esta es la parte querida prima, cuando las cámaras se apagan ¿Charlie? Ya me encargué, tengo buen material del asesinato de Robbie Mejor que el de Jenny, Marnie o Olivia Lo editamos y subimos después, hacemos que parezca que fue Trevor Hablando de eso ¿Te recuerda algo? Gil, por favor, cállate, idiota Todo lo que sé lo aprendí de ti ¿Pensaste que tenías un mal novio Sidney? Este es peor, te lo hace, te abandona y no te vuelve famosa ¿Qué te pasa Gil? Yo te amaba Cierra la maldita boca de una vez La policía quiere que tengas esto, Gil, para tu protección ¡Gil! Por favor Por favor, no debiste matar a todas esas personas Te fuiste pero grabaste todo Fue muy lindo que lo hicieras por mí ¿De qué diabos estás hablando? Yo no soy la chica que tú engañaste ¡Diablos! Yo pienso en todo, vamos bien en tiempo Sí ¿Somos perfeitos? No, no, por favor ¿Lista para el tercer acto? Ya lo descubriste, Sidney En nuestra nueva versión Trevor es Billy Loomis Y nosotros las víctimas, Sidney y Randy ¿Contigo? El mundo pudo escuchar lo que pasó Pero con nosotros Lo verá Será una sensación a nivel mundial La gente debe ver esta porquería Ya nadie lee un libro Lograremos una fama Que nunca en tu vida imaginaste Los únicos dos sobrevivientes Esta vez Randy se queda con la chica Eres increíble La víctima perfecta Todo esto ha sido tan divertido Que no Yo, yo, yo Dije tantas mentiras Que casi las creo En verdad nací para esto ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Sabes lo que fue crecer en esta familia? ¿Lo sabes? Está relacionada contigo Solo escuchaba hablar de ti Sidney, esto, Sidney, aquello Sidney, Sidney, Sidney Eras la maldita especial Ahora yo lo seré Cometerás un error, te lo aseguro Vamos, Charlie Sigamos con esto Tienes que ser fuerte ¡Contrólate! ¿De acuerdo? Sí, la vieja escuela Como Billy y eso Vamos, amor Adelante ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenme el hombro! ¡Dame! ¡Tenme el hombro! ¿Cómo lo enseñamos así? Tú me dijiste, Charlie Bien, eres tú Trevor y tú A la prensa le dan Solo una sobreviviente Pregúntale, ¿ya sabes quién? Trevor era tu cómplice Pero tú Tú eras la cabeza Incluso tus amigos ¿Mis amigos? ¿En qué mundo vives? No necesito amigos Necesito admiradores ¿No me entiendes? No se trata de matarte, Sidney Se trata de convertirme en ti Por Dios, mi mamá tuvo que morir No fue gran pérdida Para pegarme al guión original Esto es enfermo Lo enfermo Es lo de hoy Tuviste tus 15 minutos ¡Ahora quiero los míos! ¿Qué debía hacer? ¿Ir a la escuela? ¿Graduarme? ¿Trabajar? Mira a tu alrededor Vivimos en público Todos estamos en Internet ¿Cómo crees que la gente se hace famosa? No tienes que lograr nada Solo tiene que pasarte algo muy malo Tienes que morir, Sid Son las reglas Nueva película Nueva franquicia Solo hay lugar para una protagonista Y tus días de ingenuidad Se acabaron No me digas que no sabías que este día iba a llegar No me digas que no sabías 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 que